Y ahí lo tenéis a falta de muy poquito para superar ese nivel leyenda, ese último juego de habilidad Menudo fallo, madre mía, que no lo consigo, 5 segundos, 4, 3 Bueno, qué emoción, ¿no? Lógicamente, lógicamente si hago el vídeo es porque lo he conseguido, ¿no? Ahí lo tenéis, por poquito, ¿vale? Había que hacer 50.000 puntos, bueno, superamos con 813 puntos, ese nivel leyenda y vamos a empezar Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remembre V2 y, bueno, pues por fin lo he conseguido, ¿no? Por fin, pues me puedo dedicar a otra cosa, ¿vale? Yo tenía ese objetivo en la cabeza, ¿vale? Que en FIFA 13 me quedó el pase raso avanzado, no pude superarlo, superé todos menos ese nivel Y este año lo tenía bien claro que tenía que superar todos los niveles, ¿vale? Bueno, os voy a mostrar en distintos vídeos, ¿vale? Como me he ido pasando todos y cada uno de ellos para que lo veáis al detalle, ¿vale? Nada de cámara rápida ni nada, para que lo veáis como he ido paso por paso Bueno, os voy a mostrar, ¿vale? El pase raso avanzado, los tiros avanzados, los regates avanzados El pase alto, los centros, la defensa avanzada también, por supuesto El minijuego de portero, el de faltas o tiros libres, por supuesto también el de los penaltis Y, bueno, pues estos son todos los juegos, ¿vale? Son 13 juegos de habilidad Que, bueno, que me puse ese reto y, bueno, pues he conseguido pasármelos ya Así es que ahora ya, pues me podré dedicar a hacer otro tipo de vídeos, otro tipo de tutoriales Por supuesto, ya sabéis, como siempre Y, bueno, pues os voy a ir dejando, os voy a ir dejando ahí enlaces, ¿vale? Para que pinchéis sobre, sobre el vídeo que, bueno, pues que os interese pasaros, ¿vale? Para no hacerlo, pues tan, no sé, lo he pensado de esta manera A ver si, a ver si funciona así, ¿vale? Bueno, primeramente, y lógicamente, ¿vale? Para todos aquellos que no os hayáis pasado el nivel del bronce al oro, ¿vale? Os dejo aquí los enlaces a los distintos juegos de habilidad Donde vais a poder sacar, bueno, donde explico O donde vais a poder observar como me he sacado yo los niveles del bronce al oro, ¿vale? Y, y nada, y bueno, pues en algunos, pues explico un poquito Algún truquito, alguna cosita igual que la gente no se da cuenta, ¿vale? Y ahora, pues os voy a mostrar todos los niveles leyenda, ¿vale? Para que no, no tenéis que hacer más que clic en el enlace Y, y os llevará al, bueno, pues al juego que vosotros deséis sacaros Bueno, pues aquí los tenéis, ¿vale? No tenéis más que hacer clic en el enlace que deséis, ¿vale? Primero os dejo el pase alto Aquí os dejo el pase avanzado El pase raso Los penaltis También aquí el mojo de los centros El de los tiros libres, por supuesto Que es el que más le cortó El de portero Defensa Defensa avanzada también El de los regates El de los regates avanzados El de tiros Y por último El de tiros avanzados, ¿vale? Así es que, bueno, espero que os sirvan Espero que le deis buen uso Espero que os los podáis sacar también, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, yo no acepto piques de ningún tipo Lo de Leon Evil, bueno Fue una cosa un poco especial, ¿vale? Ya dije que, bueno, pues que Es una cosa especial, ¿vale? Sin más No quiero que me vengáis diciendo Ah, si sacan más que yo No, no Primero sacaros todos Y luego ya veremos Oye, ¿vale? Así es que, bueno Esto es lo que os quería mostrar, ¿vale? Espero que sepáis apreciar Bueno, pues el esfuerzo que he tenido, ¿no? Para sacar todos estos minijuegos Bueno, relativamente Con el poco tiempo del que dispongo últimamente Pues eso Pues like, favoritos Compartidlo, por favor Y nada Y comentar si tenéis alguna duda Por supuesto, intentaré, intentaré resolverla, ¿vale? Nada, chavales Un saludito Y adiós